La Fiscalía General del Estado investiga a una mujer señalada como presunta responsable de la muerte de una menor de cuatro años de edad, quien falleció a causa de una agresión física. De acuerdo con las investigaciones del agente del Ministerio Público, se estableció que la tarde del martes 25 de junio María Erlinda intentó darle alimentos a la niña María Monserrat Cárdenas López. Como la menor no aceptó, la mujer la castigó ordenándole que lavara su ropa, pues según declaró, pretendía inculcarle hábitos de limpieza. Sin embargo, la Fiscalía informó que la niña fue golpeada, lo que posteriormente le generó convulsiones. La integración de la averiguación previa continúa, en la cual el agente del Ministerio Público determinará la situación legal de María Erlinda. Para Milenio Noticias, Alfredo Toledo.